La Universidad de Guadalajara invita a sus alumnos de esta máxima casa de estudios a vacunarse a completar su esquema de vacunación contra COVID-19. La jornada se realizará en el Auditorio Benito Juárez desde 8 al 19 de noviembre. Los universitarios podrán recibir su primera vacuna o la segunda de los biológicos de AstraZeneca o Sinovac, de acuerdo a un calendario con fecha para cada centro universitario, en un horario de 16.30 a 17 horas. El lunes 8 de noviembre, la vacunación será para el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro Universitario del Norte. Para el martes 9 de noviembre, está programado el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y CUCOSTA. Para el miércoles 10 de noviembre, tocará el turno para el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el CUCSUR. El jueves 11 de noviembre, está agendado el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y el CUCIENEGA. El martes 16 de noviembre, la vacunación estará abierta para el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias y el CULAGOS. El miércoles 17 de noviembre, la cita es para los alumnos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y el CUCALTOS. El Centro Universitario de Tonalá y el CUCSUR podrán recibir sus dosis el 18 de noviembre. La jornada de vacunación culminará el viernes 19 de noviembre con estudiantes del Centro Universitario de Tlajomulco y el CUBAYES. Los interesados deberán hacer su registro en mivacuna.salud.gov.mx y acudir con el expediente de registro, identificación oficial y para la segunda dosis comprobante de la primera vacuna. Avisar a su coordinador de carrera, quien además les brindará información sobre los traslados en camiones desde su plantel educativo al módulo de vacunación en el Auditorio Benito Juárez. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.